¡Adiós, a la inspección de vehículos en Texas! ¡Fuuu! Eh, bueno, sí y no, acláralo. ¿Cómo que sí y no? Que sí que se elimina la inspección de vehículos en Texas, pero hay excepciones. Vaya, hombre, esto me huele a que a mí me va a tocar seguir pasándola. Eh, pues lamentablemente sí, porque tú vives en Houston y son una de las ciudades que va a tener que seguir pasando la inspección. Pero no la inspección completa, porque se elimina la inspección mecánica, pero, por ejemplo, en Houston, Dallas, San Antonio y El Paso, vas a tener que seguir pasando lo que sería la inspección de humo. Ah, bueno, pero nos han quitado una inspección mecánica, que quieras que no, algo es algo, ¿no? Pues sí, solo vas a tener que pasar a la inspección de humos. Y lo único que sí que vas a tener que seguir pagando es la renovación anual de lo que serían, pues, tus placas y tu registro. Pero me he quitado una, me he quitado una... Bueno, ¿esto cuándo empieza? ¿Mañana ya? Me encanta verte tan contenta, pero no, vas a tener que esperar un poco. Y es que esta ley empieza el 1 de enero de 2025. Y afectará, pues, eso, a los coches que no son de uso comercial. Porque los coches que sean de uso comercial van a tener que seguir pasando la inspección como la están pasando habitualmente. O sea, que para los vehículos de particulares se acabó la inspección y la de humo solo va a ser en ciertas ciudades, ¿no? Le diste. Vaya, pues qué guay. Ya tenemos un montón de estados que no pasen la inspección así regularmente. Pues para tu información te diré que solo hay ya, pues, 13 estados que vayan a pasar a la inspección de los 50 que son en Estados Unidos. Pues nada, todo lo que sea meternos un centavo, aunque sea un misero centavo al bolsillo, bien está. Eso sí, que aunque la gente no vaya a pasar a la inspección, por favor, tener cuidado y tener un mantenimiento adecuado de vuestro vehículo para no tener un accidente. Chao.